logrado en esta investigación. Por un lado, tenemos una hipótesis de la Fiscalía que, bueno, arroja que no solamente el exministro Walter Ayala, sino también el propio expresidente de la República, habrían participado en una serie de negociaciones, acuerdos, tratos bajo la mesa, por supuesto ilícitos, para favorecer a un grupo de policías para que puedan ser ascendidos. Con los elementos de convicción que se vienen analizando en la Fiscalía y con el allanamiento que se ha llevado a cabo el día de hoy, ¿usted cómo observa el desarrollo de esta investigación? Debemos de tener en cuenta, Víctor, de que esta es una investigación que formalmente viene llevándose adelante desde noviembre del año pasado, con lo cual al día de hoy, habiendo transcurrido ya un año y poco más, vemos que la Fiscalía ha sido más bien cauta al momento de solicitar medidas de allanamiento, incautación e inclusive detenciones preliminares. Debemos de recordar que este caso se inició con la denuncia pública que realizaron algunos generales y comandantes, en el entendido de que se estaba negociando el ascenso de policías y también militares. Posteriormente, vimos cómo también el propio Bruno Pacheco se sometió a un procedimiento de colaboración eficaz, en los cuales ya identificaba no solamente los dineros que él recibía y que hipotéticamente trasladaba de manera directa al presidente o expresidente de la república, sino también identificó a las personas que eran favorecidas. Y producto de esa información, que entiendo hasta el día de hoy se ha ido corroborando, es de que el día de hoy se han producido estas detenciones respecto a los favorecidos, imputándoles no solamente el delito de tráfico de influencias, sino también el delito de una pertenencia a una organización criminal, esta organización criminal macro que estaría liderada por el expresidente Pedro Castillo. Así es que lo que ha sucedido el día de hoy, Víctor, desde tempranas horas, es más bien ya el avance concreto de los resultados que ha tenido la fiscalía el día de hoy, porque el solicitar una medida tan gravosa, no solamente como el allanamiento e incautación, sino también las detenciones preliminares, implica que las evidencias o los indicios que haya llevado al juez para que apruebe esta medida sean lo suficientemente reconocidas para que pueda tomarse una medida tan gravosa como esta, que es nada menos la una medida limitativa de libertad y que como la estrategia que siempre maneja la fiscalía en este tipo de casos, lo inminente sería es de que esté ya al finalizar esta investigación preliminar y que eventualmente tomaría una medida de prisión preventiva. Pero también hay que decirlo, Víctor, que la estrategia fiscal por lo usual es de solicitar una detención preliminar para que algunos de los detenidos también se sometan al procedimiento de colaboración eficaz, de tal forma que pueda sustentar y legitimar más o aportar incluso más evidencias de todo este marco de investigación que sigue adelante, no solamente la Fiscalía de la Nación respecto a Walter Ayala y otros, sino también este equipo especial contra la corrupción del poder. La defensa, no solamente en este caso del exministro Ayala, sino también en algún momento se hizo relacionado al exsecretario general Bruno Pacheco, menciona pues que en este caso, como en muchos otros que vienen siendo investigados por la Fiscalía de la Nación, los elementos de convicción que se han logrado conseguir hasta el momento, no son más que testimonios y declaraciones. Es decir, como usted mencionaba hace un momento, son los propios comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, los que en su momento señalaron que habían recibido presiones para promover a coroneles y para realizar todo tipo de ascensos que no se encontraban planificados. ¿Qué otros elementos considera usted que deberían encontrarse en esta investigación para finalmente poder llegar a la etapa final, que es la acusación y eventual sentencia? ¿Serán los testimonios suficientes para poder llegar hasta esta etapa? De ninguna manera los testimonios son suficientes, Víctor, de cara a obtener detenciones preliminares o incluso prisiones preventivas, o como tú has señalado, un posterior juicio con una eventual sentencia condenatoria. Es más, por la información que ha venido ventilando la prensa el día de hoy, se tiene incluso que han sido detenidos dos empresarios, dos empresarios que fungían como intermediarios, ¿verdad? De cara a que estos obtengan los respectivos ascensos. Entonces ya se tiene identificada toda la cadena de tráfico de influencias y con ello incluso los montos de dineros que habrían ellos favorecido u otorgado no solo a Bruno Pacheco, sino también a otros funcionarios que tenían incluso relación directa con el expresidente Castillo. Además de las visitas propias que han realizado a Palacio Presidencial, las comunicaciones que tenía el propio Bruno Pacheco, el cruce de información de estas comunicaciones, entre otras evidencias, Víctor, que no hacen más que justificar esta medida de detención preliminar que ha otorgado el juez. Pero, no obstante, para obtener todavía una sentencia condenatoria, para la cual todavía faltaría algunos meses o incluso años, diría yo, atendiendo también a la burocrática forma en la que funciona el Poder Judicial, se necesita todavía algo más, porque lo que se tiene al día de hoy son indicios, pero las pruebas estas van a ir ya justificándose en un juicio oral, que hasta donde entiendo ya la Fiscalía debería detener un caso armado, si no sería muy complicado el que haya solicitado una detención preliminar. Doctor, como usted mencionaba hace un momento, pues se ha llevado a cabo esta medida que es sumamente importante del allanamiento y posiblemente se han decomisado algunas cosas que van a aportar a la investigación. ¿Qué otras medidas considera usted que se podrían llevar a cabo en este proceso de investigación, sobre todo que, me imagino, el objetivo aquí debe ser un poco confirmar o ratificar o encontrar algo que sustente las declaraciones y testimonios, no solamente de los investigados y procesados, sino también de los colaboradores eficaces? Es un paso importante, Víctor, y esto debemos de señalarlo, al menos en el ámbito de las investigaciones, que siempre parten de testimonios, pero no significa que sea el único elemento que en adelante va a servir para sustentar una investigación o incluso una acusación y una posterior sentencia condenatoria. Lo que se requieren son indicios adicionales de todo un proceso de corroboración de lo que inicialmente puedan señalar los colaboradores o los testigos. Y esas medidas de corroboración, como por ejemplo, los dineros a quienes han sido entregados, el ciclo que han seguido para ello, el intercambio de comunicaciones, las visitas a determinados funcionarios, el cruce de comunicaciones, entre otras, sirven de sustento suficiente para que, al menos por ahora, Víctor, se pueda dar una detención preliminar. Pero hay un punto importantísimo que también debemos de señalar al respecto, y es que esta investigación que ahora se está llevando adelante, que se denominan los ascensos, está también íntimamente relacionada con algunos otros casos en los cuales supuestamente el líder sería el expresidente Pedro Castillo, porque estamos hablando incluso de exministros vinculados a este caso, como Walter Ayala, o incluso algunos otros exministros que al día de hoy se encuentran investigados, con lo cual esta supuesta organización criminal obtendría ya cierto respaldo con los indicios que viene recabando. Y ojo, Víctor, que no solamente están investigados por este caso de los ascensos. Este es uno de los otros tantos casos que se encuentran actualmente en investigación, incluso por delitos aún más graves, como el de propia organización criminal, o incluso el delito de lavado de activos, Víctor. Es más, es este delito de lavado de activos el que apuntaló el sometimiento a diversos procedimientos de colaboración eficaz. Tú recordarás a Carelin López, que tenía otras investigaciones, pero cuando se le abrió por lavado de activos, es recién ahí donde ella se sometió a este procedimiento de colaboración. O el mismo Bruno Pacheco, ¿no? Cuando se le encontró estos famosos 20 mil dólares que no supo justificar realmente de dónde venían y que luego, al someterse a este procedimiento de colaboración eficaz, no tuvo más remedio, no tuvo más opción de empezar a identificar a las personas que habían participado de todo este tinglado corrupto, en este caso en específico respecto a los ascensos. Finalmente, doctor, aprovechando su presencia para comentar sobre otro caso que también es sumamente importante y se viene desarrollando en los últimos días, me gustaría consultarle con respecto a la apelación presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo para anular la prisión preventiva. Se ha hablado mucho, sobre todo por el lado de los simpatizantes del expresidente Castillo, de que aquí han habido algunas irregularidades en el proceso, que se levantó de manera irregular la inmunidad que tenía el presidente desde el Congreso, que es un poco desproporcional que se haya decidido finalmente darle 18 meses de prisión preventiva. Por el otro lado, por supuesto, hay quienes aseguran que no es suficiente, incluso van por los 36 meses. ¿Usted qué observaciones tiene sobre el proceso que al final ha terminado con la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, pero también por la apelación presentada por su defensa? Aquí hay dos ámbitos específicos a analizar. El primero de ellos, Víctor, es con lo que nació todo, que es específicamente el procedimiento del antejuicio exprés que se le siguió al expresidente Castillo en el fuero parlamentario. Y posteriormente, todo este proceso de medidas cautelares que devino no solamente en la detención en flagrancia, sino también la detención preliminar. Y luego, como tú acabas de señalar, esta prisión preventiva impuesta por el plazo de 18 meses, que ahora se encuentra en apelación, va a ser ahora la sala que preside el juez César San Martín, quien dilucidará si en este caso está justificada o no esta prisión preventiva por 18 meses. En el primer ámbito mencionado, que es el ámbito constitucional en el del fuero parlamentario, existen muchas críticas a este procedimiento exprés porque no se le dio oportunidad al expresidente que pueda defenderse en el fuero parlamentario, ejercer su derecho de defensa. Es más, ese mismo día en el que fue detenido, más bien estaba en discusión, una vacancia, una moción de vacancia distinta, en la que supuestamente a las 3 de la tarde el presidente iba a ejercer su derecho de defensa, acompañado de sus abogados y también de exministros. Y simplemente por todo lo que nosotros conocemos, no se llevó a cabo. Pero se le dio la oportunidad de que ejerza su derecho de defensa. Y ese es un problema que en adelante van a tener que subsanar, porque en este otro caso, surgido ya de la lectura de este mensaje golpista, es que inmediatamente el Congreso de la República toma la decisión inmediata de vacarlo, pero sin haberle dado la oportunidad de que al menos se entere de los cargos que se le imputaban en el Congreso y tampoco de haber acudido con su defensa, como si estaba planeado para otra moción de vacancia. No obstante, y ya pasando al último punto y para finalizar, esto también fue motivo de análisis, Víctor, por parte del Juez Supremo de Investigación Preparatoria y también por la Sala Suprema en el pedido de la detención preliminar, en la que ambas instancias judiciales dijeron de que sí fue correcta y legal la detención del expresidente Castillo, con lo cual en el ámbito judicial, Víctor, este tema supuestamente ya está zanjado. La discusión primigenia que he planteado es una discusión que se dará en el ámbito constitucional, pero al menos el Poder Judicial al día de hoy ha dado ya por cierta y por legal, no solo su vacancia, sino su detención en flagrancia. Es más, ha optado por apoyar esta postulación de siete días primero de detención preliminar y el día de hoy también los 18 meses de prisión preventiva. Y si uno sigue el hilo argumentativo de lo que ya antes han señalado tanto el Juez de Investigación Preparatoria como la Sala de San Martín, es de que evidentemente van a confirmar esta medida de prisión preventiva. Solamente hay que remitirse a lo que ya han afirmado para saber de que el día de hoy eso ya es inminente. Y en el tema de la cuestión constitucional seguirá su curso, porque ahí estamos en idéntica discusión, Víctor, tú recordarás cuando todos analizaban el artículo 117 de la Constitución de si el presidente podía o no ser investigado cuando estaba en funciones. Es lo mismo, porque nuestra Constitución nunca ha recogido el supuesto en el que un presidente pueda ser detenido en flagrancia. Bien, ha sido el abogado penalista Andy Carrión quien ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.